La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángeles del Pata Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del Mensaje Dominical del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La página del Evangelio de hoy narra la parábola de los trabajadores llamados por el dueño de una viña. A través de este relato, Jesús nos muestra el sorprendente modo de actuar de Dios, representado en dos actitudes del dueño, la llamada y la recompensa. En primer lugar, la llamada. Cinco veces, el dueño de una viña va a la plaza y llama a trabajar para él. A las seis, a las nueve, a las doce, a las tres y a las cinco de la tarde. Es conmovedora la imagen de este dueño que sale varias veces a la plaza a buscar trabajadores para su viña. Ese dueño representa a Dios, que llama a todos y llama siempre, a cualquier hora. Dios actúa así también hoy. Nos sigue llamando a cada uno, a cualquier hora, para invitarnos a trabajar en su reino. Este es el estilo de Dios. En su vez, estamos llamados a aceptar e invitar. Él no está encerrado en su mundo, sino que sale. Dios siempre está saliendo, buscándonos. No está encerrado. Dios sale continuamente a la búsqueda de las personas, porque quiere que nadie quede excluido de su plan de amor. También nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de fronteras que pueden existir para ofrecer a todos la palabra de salvación que Jesús vino a traer. Se trata de abrirse a horizontes de la vida que ofrezcan esperanza a cuando viven en las periferias existenciales y aún no han experimentado o han perdido la fuerza y la luz del encuentro con Cristo. La iglesia debe ser como Dios, siempre saliendo. Y cuando la iglesia no sale, se informa de los muchos males que tenemos en la iglesia. Y por qué estas enfermedades en la iglesia, porque no sale. Es verdad que cuando uno sale, está el peligro de un accidente. Pero es mejor una iglesia accidentada, porque ha salido a anunciar el Evangelio que una iglesia enferma de esa razón. Dios sale siempre porque es paz, porque ama. La iglesia tiene que hacer lo mismo, siempre saliendo. La segunda actitud del dueño que representa la de Dios es su modo de recompensar a los trabajadores. ¿Cómo paga Dios? El patrón se pone de acuerdo por un denario con los primeros obreros contratados por la mañana. Al final de la jornada, el dueño de la línea ordena que a todos sea dada la misma paja, es decir, un denario. Quienes han trabajado desde la mañana se indignan y se quejan contra el dueño, pero Él existe. Quiere dar el máximo de la recompensa a todos, incluso a quienes llegaron últimos. Siempre Dios paga el máximo. No se queda con la mitad del pago. Paga todo. Y aquí se comprende que Jesús no está hablando del trabajo y del salario justo, que es otro problema, sino que está hablando del reino de Dios y de la bondad del Padre Celestial que sale continuamente a invitar y paga lo máximo a todos. De hecho, Dios se comporta así. No mira el tiempo y los resultados, sino la disponibilidad. Mira la generosidad con la que nos ponemos a su servicio. Y su actuar es más que justo en el sentido de que va más allá de la justicia y se manifiesta en la gracia. Todo es gracia. Nuestra salvación es gracia. Nuestra santidad es gracia. Nuestra santidad es gracia. Nuestra santidad es gracia. Él nos da más de lo que nos vemos. Y entonces, quien razona con la lógica humana, de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa a ser el primero a ser el último. Pero yo trabajé tanto, lo he hecho tanto en la iglesia, lo he ayudado tanto. Y me pagan lo mismo que este que ha llegado último. Recordemos, quien ha sido el primer santo canonizado en la iglesia. El buen ladrón. Ha robado el cielo en el último momento de su vida. Esto es gracia. Así es Dios. También con todos nosotros. En cambio, quien trata de pensar en los propios méritos, fracasa. Y quien confía con humildad en la misericordia del Padre, pasa de último como el buen ladrón y se encuentra primero. Que María Santísima nos ayude a sentir todos los días la alegría y el estupor de ser llamados por Dios a trabajar para Él. en su campo, que es el mundo, en su vida, que es la iglesia, y de tener como única recompensa su amor, la amistad con Jesús. Ángeles, Háminos, Ave María. Ave María, gracia plena, domina usted, benedicta, tu monieres, benedicta, tu venta y tu vieja. Santa María, madre, fóra, donóvis, pecadoricus, nun de finora mortis nostre, amén. Ece en sila, domina. Ia finis, etún, un verso in fiel. Ave María, gracia plena, adém, nos teca, benedicta, tu monieres, y benedicta, tu venta y tu vieja. Santa María, madre, fóra, donóvis, pecadoricus, nun de finora mortis, nostre, amén. Haber nunca lo ha fatto en mí. Ave María, gracia plena, adém, nos teca, benedicta, tu monieres, benedicta, tu venta y tu vieja. Santa María, madre de, oratronóvis, pecadoricus, nun de finora, mortis, nostre, amén. Oratronóvis, Santa de Générale, tec, e tu vienes, diciamo, promissione, bus Christi. Ingraciam tu, anque, suma, domina, menti, bus mostres, infonde, utiangere, inciante, cristici, de tuoi, l'incarnazione, con noi, per passione, meios, ressuscitem, a resurrezione, gloria, per du cammo, per Cristo, domina, nostre. Gloria Patria, 저희 figlio, et spirito y santos, gloria, nós e dumpling, twisted, anticapos, Gloria a Padre, el Filho y el Espíritu y el Santo Profileribus de Puntis, Vecchino Eterno en Dome, 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 Eterno en Dome. Gloria a Padre, el Filho y el Espíritu Santo. Amén. La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron El Ángelus del Papa.